Bueno, nosotros en el día de hoy, en estos momentos, a las 10 de la mañana vence el plazo, estamos contestando esa intimación que ha hecho el Tribunal, que en un primer punto nos permite integrar el Frente Juntos por el Cambio y en segundo término, e intima llamar a elecciones internas. Lo que nosotros consideramos, digamos, que no es viable y no es una atribución, una competencia que tenga el Tribunal Electoral Provincial, decidir sobre las cuestiones de la vida interna de los partidos políticos, ya sea sobre sus órganos de gobierno o sobre sus eventuales candidaturas. La verdad que es una cuestión de permanente, si se quiere, hostigamiento judicial, por decirlo de alguna manera, y no digo de parte de funcionarios judiciales, sí de algunas personas que dicen estar dentro de nuestro partido, pero la verdad que son absolutamente funcionales a todo este esquema que pretende por ahí embarrar un poco la cancha, justamente en tiempos electorales. Nosotros hemos convocado a un proceso de no llamar a internas y de establecer las candidaturas por consenso, que luego debería ser avalado por nuestra Convención Provincial, que es el órgano máximo del partido. Así lo ha sido y así lo han hecho también todos los partidos políticos que van a ir a competir en esta elección. Es decir, en la elección del 2 de junio, en la provincia de Misiones, ninguna fuerza política ha decidido sus candidatos por interna, sino por el mecanismo de consenso y como sus órganos lo establecen. Nosotros hemos hecho un proceso similar, con nuestra carta orgánica, nuestros reglamentos, por lo tanto también consideramos que la justicia está pidiendo o exigiendo al radicalismo algo que no ha hecho sobre la otra, sobre la totalidad de los partidos políticos. Es decir, hay una clara intención por ahí de puntualizar la cuestión sobre la Unión Cívica Radical. Nosotros, repito, somos respetuosos de la justicia y de sus tiempos. Nosotros estamos presentando hoy este escrito que tiene que ver con apelar esa decisión que creemos que no tiene ningún fundamento y que no debe ser una decisión de materia judicial, sino de los órganos internos de un partido. ¿Por qué ustedes sí y a los demás no? Bueno, eso despierta algún tipo de sospechas y alguna cuestión que tiene que ver con cuestiones que no entendemos. Pero bueno, nos sometemos a la justicia y ahí están nuestros apoderados en el día de hoy cumpliendo con estas cuestiones. Además, es una cuestión que se ha hecho de oficio, o sea, se ha impugnado nuestra lista de diputados, no ha pedido de parte o por la solicitud de algún sector o de alguna persona, sino que la justicia lo ha hecho de oficio cuando, repito, los demás partidos han resuelto con el mismo mecanismo, desde el oficialismo hasta pasando por todos los partidos que están en la oposición. ¿Cuáles son los tiempos y hasta dónde piensan ustedes, digamos, avanzar hoy la apelación a esto? Digo, porque la intimación dice que la UCR no podrá participar de no llamar a interna. El día de la presentación de candidaturas es el día 20 de abril, por lo tanto nosotros hasta ese momento estaremos cumpliendo con todos los requisitos que se nos exijan y nosotros también, de alguna manera, vamos a apelar, digamos, también a las cuestiones políticas que nosotros creemos que son legítimas. Nosotros somos respetuosos de la justicia, pero, repito, creemos que la autonomía de los partidos y las decisiones sobre su gobierno y sobre sus candidaturas no es materia de intervención judicial, bueno, de continuar este proceso de esta manera nosotros seguramente desde nuestro partido veremos qué recaudos tomamos o qué medidas llevamos adelante ya en materia nacional, como partido nacional.